No se perdió por bull metal y mira cómo son las cosas. Pues esto sí es coincidencia, es pura coincidencia. El metal en Medellín comenzó a decaer después del concierto fallido de la Macarena. El último repunte lo tiene el concierto de máster que es organizado por bull metal y entre el 98 y el 2002 aquí en Medellín no es que pase la gran cosa. Coincidencialmente a mediados del 98 es cuando bull metal se va de Medellín. Y comienzan a pasar cosas otra vez en Medellín. Por ahí. El año que muere bull metal. Y después de que muere bull metal. Se comienza como a recomponer la cosa cuando cuando ya hay un relevo generacional como tal. Pero digamos se fue bull metal. Ya no había cortina de guerra. Ya no había programas. Yo no había a quién preguntarle. Hey bull. ¿Qué piensas de esto? Ya no había War Master Records tampoco. Ya no había War Master Records tampoco. No había esa persona con los contactos internacionales que tuviera digamos como esa visión de asesorar bandas y decirles venga muchachos hagamos tal y tal cosa. ¿Cierto? No, no, no. Pues no. Ya. No, ya. No, no, no. No hubo. El metal colombiano. El metal colombiano en su momento llegó a donde estaba. Era por bull metal. Es más, yo estoy convencido, convencido que parte del declive y masacre a principios de los 90 fue porque ya no estaban con bull metal. Bull metal se les llevó todos los contactos. Todos los contactos internacionales eran de bull metal. Todos. Y sobre todo que ellos cayeron también en una en una guerra de palabras muy fuerte y en ese sentido bull metal llevaba las de ganar porque tuviera la razón o no, bull metal era el que tenía el los contactos afuera y más que eso, más que eso, la reputación afuera. Entonces, independientemente de que bull metal tuviera la razón o no, porque eso es otra historia, él llevaba esa ventaja comparativa, ¿no? Porque, porque en ese cuento, porque en ese cuento hay algo bien importante y es que la gente siempre tiende a tomar mandos y siempre se les olvida que en una situación siempre existen tres versiones, ¿no? O cuatro. O cuatro. En este caso, pues normalmente en este caso sería la versión de Alex, la versión de bull metal y la verdad se encuentra en toda la mitad, ¿no? Pienso yo. Total. Era, era, en una época donde no había internet, para la gente que está viendo esto, que pronto es de estos años, yo me acuerdo de, de recibir el catálogo de bull metal de grabación para grabar, porque, porque, porque enviaba dos listados hechos a máquina de escribir, uno era el que uno grababa para grabar cassettes, o sea, uno pagaba por grabar cassettes, y otro era ya lo que vendía, lógicamente el listado de distribución era mucho más pequeño, él, él se había tomado el, el, el tiempo y el trabajo de pasar a máquina de escribir, su colección personal y poner lo que grababa, ¿no? Entonces, fue, yo por lo menos, por lo menos cuando lo recibí fue muchísimo las, las cosas que grabé, bandas que, que no tenía ni idea y que conocí, y, y creo que, que esas cosas, además de, del hecho de, de que, al menos como yo lo veo, y las, las veces que hablé con él, siempre estaba como mandando cosas de acá, no le, no, no, no le importaba ni siquiera que no fueran su banda, no, no le, o sea, ni siquiera, ya no, no era masacre, pero, lo que tenía, y envíe, y envíe, y envíe, y pásamelo, yo se lo, pásamelo, yo se lo, yo se lo mando a ella, no sé quién que le puede gustar, Entonces, creo que es una cosa de la que, sorry por el Dela, creo que es una cosa en la que, en la que, hoy en día no es tan así, eh, de pronto, yo creo, en, en mi, en mi visión, muy personal, que, que nunca fue una persona egoísta, que todo lo contrario, que apostó, era por la promoción de las bandas de acá y ya. Una cosa que, que yo también tengo muy clara, es que, por ejemplo, si Volmental no hubiera existido, o hubiese existido, pero nunca hubiese sido parte de esta ecuación del metal en Colombia, el metal en Colombia en día sería mucho más precario de lo que es. Y el metal a nivel mundial sería muy diferente también, porque, digamos, con todo este auge ahorita de el nuclear war now explotando, eh, los nombres de reencarnación, para Bellum, para las FEMI, etcétera, que han creado un impacto internacional fuerte también, todo eso hubiera quedado por ahí escondido, ¿no? y, 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 y no se conocería ni algún día ni esto. Y encima de eso, también me pregunto, eh, ¿qué sería de la escena hoy día si, por ejemplo, esa fractura entre Volmental y Masacre no se hubiese dado, si Volmental no hubiese muerto, si siguiera vivo y siguiera tocando el Masacre, cómo sería Masacre hoy día, cómo sería la escena nacional hoy día también. Y. ¿Cómo sería nosotros War Master perfectamente? Podría haber sido otro cogumelo. o, o más grande incluso. Y, ah, o más grande. Y, y lo que dice Chuchu también es muy cierto, la, nunca fui amigo de Volmental, pero sí, el man sabía quién era yo, yo sabía quién era él, ya estuve en su casa más de una vez, hablábamos, y siempre también tenía yo esa impresión de él, un tipo bastante jovial, bastante amable, para ni mierda egoísta. Muy, muy amable. Para nada egoísta, siempre, o sea, brazos abiertos para lo que quiera, para lo que necesite, siempre estaba dispuesto a ofrecer su apoyo, eh, tenía también su faceta de comerciante, ¿no? Pero pues el tipo estaba viviendo eso y pues se entiende, pero por encima de eso, eh, yo no tengo nada malo que decir de Volmental, de hecho, yo no sé si se acuerda, Chuchu, la primera vez que fuimos a Medellín, fuimos juntos, ¿se acuerda? Sí. Que llegamos a Medellín y, y andábamos caminando por ahí cerca de, ¿cómo era que se llamaba ese centro comercial? Creo que era el Monterrey, que quedaba por al lado de la, de un estadio de béisbol, y que estábamos buscando, buscando, no sé quién, y Volmental venía al gimnasio con el vocalista de Typhoon, ¿se acuerdan? Ah, están por el Obelisco. El Obelisco, eso. Sí, eso, por ahí. Y que nosotros íbamos caminando y usted, ah, yo soy Chuchu, ¿se acuerda? Ah, qué más, y fue una chimba, weón. O sea, y, o sea, un man sin, sin pedos. Y de hecho, tal vez por eso mismo me sorprendió muchísimo cuando pasó, pues, todo lo que pasó con masacrito esa mierda, porque pues, era un hombre que no lo veía venir. que a mí, creo que, creo que en eso fuimos, fueron muy colombianos en cómo se manejó el tema, ¿no? Yo creo que tranquilamente en otro país se sale, en ese momento, el integrante principal de la banda, porque eso era Volmetal, el integrante principal de Masacre, y listo, ok, me salgo, hago otra banda, se me viene a la mente, ahora, el Naipaul Death, cuando se sale Lidorian y Bill Steere, y sale Catedral, y esto, como que, la gente se salió, y habían peleas, desde luego, luego se sabe toda la historia, pero acá, pero se supo muchos años después, y entre ellos, como que, ok, no pasa nada, todo bien, pero acá, a ver, los fanzines, me acuerdo de la entrevista, me acuerdo de la entrevista de NecroDev, echándose mierda los unos a los otros, de manera inmediata, creo que el tema se manejó muy mal, de parte y parte, o sea, yo, igual, en ese momento, era gente, también mucho más joven, cuando sale Volmetal de Masacre, y, no sé, en la investigación que ha hecho Daniel, que, como que cosa sería interesante saber, sin, sin, sin querer hacer un programa de chismes, ¿qué cosas sería interesante saber de ese momento, cuando Volmetal sale, lo que pasa, cosas de ese tipo? Buena pregunta, ¿cierto? Esto, va a pasar el disco, yo creo que, O'Kendall lo resume muy bien, O'Kendall lo resume muy bien, cuando él dice que, que, bueno, vale, hubo equivocaciones de parte y parte, ¿cierto? Y, O'Kendall es el primero que dice en reconocer que, que tanto a él como, tanto a él como a Volmetal, se les había subido a la cabeza el éxito de Masacre, y el éxito personal que tenía cada uno, y fue una cuestión de egos, que en otras circunstancias, si lo hubieran hablado de manera clara, no habría llegado a, no habría llegado a lo que llegó, ¿cierto? Se podría haber solucionado todo, pero si hubo como, digamos, como, como un factor, esto para mí es muy incómodo, porque, pues yo no tengo nada contra esa persona, pero si hubo, si hubo un factor, inestabilizador, dentro de la dinámica de Masacre, que no tiene nada que ver con la salida de Volmetal, pero precipitó ciertas, precipitó ciertas, que precipitó ciertas dinámicas en la banda, que fue la entrada de Edilson, la entrada de Edilson precipitó ciertas dinámicas dentro de la banda, y digamos que, catalizó cierto tipo de procesos, y, no estoy diciendo que sea la causa, pero, pero fue, fue uno de los grandes factores, pues como en el desbarajuste que tuvo Masacre, entre mayo del 90 y mayo del 91, que es cuando, ahí me gustaría meter un poquito la cucharada, y es, yo recuerdo una vez que yo fui a la casa de Volmetal, ya después de que eso había pasado, cuando él vivía por ahí por, era por Laureles, por la 70 creo que era, que era un segundo piso, y, sí, ahí también fui yo, y, y estuvimos hablando de eso, y recuerdo que, cuando se habló del tema de Masacre, el 80% de lo que él dijo, era contra Dilson, él no hablaba, él no hablaba de Alex, él hablaba nada más que todo era de Dilson, y decía que Dilson fue el que se cagó en la banda, es que, es que él no hablaba de Alex, ellos incluso, ellos eran amigos desde muchísimo antes de, desde muchísimo antes de Masacre, desde casi ocho años antes de formar Masacre, ellos eran muy amigos, esto, o, o fue una cuestión, digamos, como muy incómoda, muy mal manejada, que pudo haberse manejado, de otra manera, y que, que bueno, que, que, sí, lo que dicen tres ahorita, la versión de Volmetro por un lado, la, la de Alex por el otro, y pues la verdad que, digamos, como una, una confluencia de, una confluencia de, de ambas las vertientes, sí, pues como para no hacer spoiler, sí, fue una cuestión muy mal manejada, no digamos que por juventud, porque pues que, que, es que, Volmetro tampoco era un culitado, por la época, Volmetro tenía 27 años, no a los 27 años. Creo que más por inexperiencia, más que por juventud, era por inexperiencia, y, y lo de, lo de Dilson y la pestilencia es curioso, porque, Volmetro tocó en la pestilencia, o sea, otro poquito más, y, y la pestilencia de Dilson, se le roban toda la banda, a masacre, prácticamente, toda la base de masacre, de masacre, termina tocando la pestilencia, menos Alex. Esa es, esa es la, esa es la perspectiva de Alex, hoy en día, que le son saco la banda. Entonces, sí, la cuestión ahí, pues es, esto, un poquito, pues, incómoda, en ese sentido, me parece que hubo, asperezas que nunca se limaron, pero, pero sí, fue más como inexperiencia, digamos, y, y no hablar las cosas, claro. Yo considero, que si hubieran delimitado, si hubieran delimitado, los papeles, no habría sido como tan, como tan difícil, por decirlo así, haber, haber, solucionado todo. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, cuando todo el mundo habla de, de Bull Metal, y habla de personajes de la escena de Medellín, y todo eso, y después de el, de que Bull Metal se, se distancia, y eventualmente muere, muy poca gente, si, o si no, casi nadie, habla de, de alguien que, que pueda haber tenido la oportunidad, de continuar ese regalo, por lo menos de Warmaster, y era Angelo Callejas, que es de la vida, ¿qué pasó con él? Angelo, Angelo intentó resucitar Warmaster, pero Angelo, Angelo, Angelo tuvo la, es que eso estoy, Angelo, digamos que, le fue un poquito la mano, en el uso de sustancias, básicamente, básicamente fue eso, Angelo, Angelo, de hecho, vea, no, no, Angelo ya había salido de Warmaster, para la época en que salió el split de Averno, y a, y a, y a Gató, Ok, ya, a ver, cuando Warmaster, cuando Warmaster, empieza, me acuerdo que eran tres socios, sí, el Diego, Angelo y Bulmeta, Angelo, y el otro, ¿cuál era? Diego, ya, Diego López, se llamaba él, creo, Diego López, o Diego, no recuerdo, ellos se metieron, eran como capitalistas arriesgados, ya, Diego no, Diego no duró mucho, Angelo duró más, gracias a Angelo, fue que Averno, logra el, 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 el trato con, con Warmaster, Averno graba, graba su EP en octubre del 92, pero lo van sacando en el 94, por A o por B no habían podido, lograr sacarlo, y pues, Angelo, es el que los lleva a Warmaster, pero para cuando sale el split de Averno y a Gatócles, ya Angelo no está con Warmaster, ya, Angelo estaba en, en otro rollo, y terminando su carrera, y todo el cuento pues, y Warmaster sigue con, Bull Metal, y se dedica pues a hacer estos, piratazgos que todos conocemos, y que de alguna manera, más que bien fue como el, el mayor legado de Bull Metal, fueron esos dos, dos, tres bootlegs que todos conocemos, el de Impar de Nazaret, en el de Meijer Morbidiel, y el otro de Meijer, ¿cierto? ¿Cuál de Impar de Nazaret? Combejeric. Impar de Nazaret, Combejeric. Yo sé si nunca lo vi, me acabo de salir. Day of Damage. Ese fue, ese fue, ese fue, ese fue, parensado aquí en Meijer. Ese nunca lo vi, me acuerdo del de, los dos de Meijer, y me acuerdo uno que tenía, Wattori, por un lado y el Hammer, por el otro. pero ese, pero ese fue otro personaje. No, ese fue Bull Metal. Ese fue Bull Metal. El de Impar de Nazaret, fue la portada de la ceremonia satánica, y una grabación del Day of Darkness, que se envía mucho en cassette, y viene, un Peel Nazaret y Bejarito. Eso si nunca lo vi, porque yo emparé en Nazaret, y me acuerdo fue el que sacó a Alejandro, de Ritos Oscuros, que era el Diod of the Goat, que se los acuerdan. Sí, el demo. Sí, de ese me acuerdo yo. No, este LP, este LP, es, es, es joya escasa, ese sí es joya escasa, pero ese sí, le di la rastreada, a ver si sí era verdad, porque a mí me habían dicho, no, es que el de Impar de Nazaret, y yo, ¿cuál hijo de puta? No, el Day of Darkness, eso fue hecho por Bull Metal. ¿Y por qué tan seguros? Ah, por el Land of the Rising Song, que fue un sello que se inventó Bull Metal, para decir que había licenciado el de Morbid, y me dije en Japón, pero mentira, porque pues nadie revisaba en esa época, el código de los acetatos, y entonces resulta que me, hace como seis meses, un man de Barranquilla me manda la foto, del acetato, del acetato, del acetato que tiene de Impar de Nazaret con Bejerit, con el coso de la matriz, y claro, esa es la misma matriz que sacaban aquí en Discon Victoria, todo eso era hecho en Discon Victoria, ¿sí? Ahí sale la fecha del prensaje y todo eso, y ya vea, pues qué interesante. Eso fue, esos fueron los, pero para esa época, ya Angelo había salido de Wormaster, y lo último que hizo Wormaster, fue que algunas de las bandas locales, que salieron en el 96, como Eternal, por ejemplo, entonces el trato, al que llegaba con las bandas, venga muchachos, yo pongo el logo de Wormaster, en la caráctula de su demo, y ustedes me dejan distribuidos, y yo les doy un porcentaje, y funcionó para las bandas en la época, yo creo que lo último que hizo, lo último que hizo Wormaster, fue por ejemplo, con ese demo de Eternal, por ejemplo, fue el último, el último que alcanzó a hacer antes de, antes de, antes de salir de la ciudad. Otro motor que creo que fue muy importante, en el impulso de la escena, donde el gran en Medellín, fue definitivamente Gabriel Porras, y Jorge Ramírez, con esquizofrenia, ¿no? Total, 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 con esta cuestión de esquizofrenia, y el hecho de hacer trades, intercambios, y todo, Jorge Ramírez, hoy en día tiene una empresa de importación, se dedica a eso. Sí, el catálogo de ellos. Creo que son los, son los primeros demos. Profesionales en Colombia. O sea, demos, a ver, seguían siendo demos, pero portada, impresa, a color, cassette, pro, bien, o sea, cuando uno lo compraba, yo ahí, yo espero que nunca se me apague, lo que, lo que siento como fanático, y cuando me compro algo, hace dos días me llegó un CD, y, y mi mujer me envió la fotografía, yo estaba trabajando, y, y me envió la foto, te llegó esto, y yo, todo el hijueputa día, pensé en llegar a la casa, destapar lo que me ha llegado. O sea, mientras yo siga sintiendo eso, para mí, está bien, de la vida, el resto, se puede ir a la mierda. Es que, se ponía, fueron los primeros que se dieron a la tarea, de meterse como productora, como productora, como par. Correcto, y, ojo que era, mire que es bien interesante, y como distribuidora, el primer concepto de distribución. Exacto, y, y ojo que, que eran, centrados en bandas colombianas. Total. Y el mercado les daba para eso. Sí, por ejemplo, de su bolsillo, pagaron la grabación del demo de ecocidio, del demo de posguerra, de ecocidio, de hecho, todavía, Jorge todavía tiene los derechos sobre eso, por eso, posguerra no lo ha podido, por eso, posguerra no lo ha podido reeditar. Y como es de bueno ese demo. Ese demo es muy bueno. Y Jorge pagó por la producción de ecocidio. ¿Y cómo? Como suena, el sonido es muy bueno. Ah, sí, eso lo grabaron con habichuela. Esto. Yo el otro día hablaba con alguien, yo el otro día hablaba con alguien, ¿por qué no alguien, por qué no ellos deciden hacer el experimento de, porque la gente lo sigue pidiendo, de reeditar las cosas que ellos editaron en ese entonces, sobre todo ahorita que está en boga de nuevo el cassette, volver a sacar esos cassettes, en formato cassette. Pues Jorge está, pues en este momento Jorge está en eso. Ok. Porque está explorando la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, porque se está dando cuenta que, que hubo varias cosas que él sacó, ¿cierto? El otro en América lo están pirateando. Sí. Sí, no, correcto, correcto, o lo está pirateando, o lo están sacando y haciendo plata con, esta, 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 esta gente de psicofón y de Bogotá, por ejemplo, que están dedicados a decir de, de explotar legado del pasado. Y entonces yo tengo entendido, lo que yo sé es que, están tratando de darle un manejo a ese catálogo, que ellos todavía tienen, porque Jorge todavía tiene eso, ¿cierto? Lo tiene intacto, y creo, creo que están en eso. Esa recopilación que ellos sacaron, ¿cómo era que se llamaba? Colombian Awakening. Eso. La gente la sigue pidiendo, era una recopilación excelente, y sería fabuloso que la pudieran sacar de nuevo. Estoy seguro que ese sería un gol. Yo tengo el casete de Jesús, yo todavía tengo el casete, pero el librito me perdió. No, por favor, lo mejor es el librito. Sí, el librito es lo mejor. Lo mejor, lo mejor era, lo mejor es el, es el librito, que vení, que vi con biografía, de cada banda. Sí, ahí está. Total, una biografía, es, creo que mi casete favorita, de la escena colombiana. De hecho, no es el primero que me lo dice, que de, de cuestiones de, de recopilaciones y cosas en general de la escena colombiana, esa es la recopilación. Y todavía lo pongo, y, y cabeceo la mitad, y no sé qué, y, y afortunadamente el tiempo ha sido benigno con él, y suena muy bien todavía, eh, pero, pero ese, ese casete fue, en ese momento, yo creo que, que, que fue una, una cosa como, como, como un most, un most, sí, algo, un most, algo que había que tener, o sea, y, y, y era todo, era, además que estaba muy, muy bien diseñado todo, muy bien diseñado, el librito, la portada, lo que hablaban de cada banda, por, ese, por ejemplo, que lo vuelvan a sacar, además que es un casete de 90. o sea, bueno, hay un discurso de Chucho que, que siempre, se ha vuelto como recurrente entre nosotros, es el cuento del mercador, la nostalgia, estamos hablando de todo eso, eh, qué opina usted de todo este cuento, eh, desde una perspectiva de fan, desde una perspectiva de, de, una persona que está estudiando, todo el cuento, el cuento, este cuento del metal en Colombia, y desde una perspectiva de psicólogo. Pues como psicólogo, pues está el proceso de cristalización, pues, eh, uno, uno queda anclado a lo que te gustó en la adolescencia, y toda la vida intentamos, tratar de reponer eso, entonces, por eso hay gente que a los 50 años, cuando ya tienen la vida resuelta, se dedican a, comprar todos los cís que, no pudieron tener cuando eran jóvenes, ¿cierto? Esto, y si se puede primera edición, mejor, yo creo que el fetiche de la primera edición es eso. Yo soy de eso. Yo creo, estoy casi convencido que el fetiche de la primera edición, tiene que ver con eso, porque eso era lo que yo quería, cuando era adolescente, y no tenía plata para comprarme un left hand pad, ¿cierto? En CD, tenía la, el cassette con la carácter fotocopiada, ¿ya? Eso por un lado, fenómeno de cristalización, pues, eh, es, es casi que algo, erotizado, por decirlo así, ya, la sublimación ahí. Desde la parte del mercado, pues, la nostalgia siempre va a vender, y no solo en el metal, en cualquier parte, ¿cierto? Lo que pasa es que eso también es, digamos, como un signo, un síntoma de, de una época, en la que las ideas originales, o ideas frescas, o ideas nuevas, eh, brillan por su ausencia, en todas partes, estamos haciendo remakes, entonces, el remake de Evil Dead, por favor, o el remake de, pues, una película que es perfecta como esta, ¿para qué putas tienen que volver a hacerla? Un, un remake de Jumanji, ¿para qué un remake de Jumanji? Y hay un Jumanji, y era perfecto, porque tiene que tirárselo. Pausa, pausa, Daniel, ¿aplica para las bandas que va, que regraban álbumes? Sí, yo por ejemplo, creo que, que lo, lo, lo más, como, como, no sé, como diablos vuelven a grabar el, el, el de Sodom, el, el Design of Evil, no sé, o sea, y, y, y vuelve y juega, ¿no? Entonces, de hecho, creo que leí o escuché que va a haber una versión 2021 del Requiem. Eso dicen, eso dicen. Creo que llevan años diciendo, ¿no? Y, y me, con todo el respeto, me parece una, total cagada, el, para que, para que diablos vuelvan a grabar el Requiem. Porque, yo lo único, porque hay gente que lo pide, estoy seguro, es porque hay gente que lo pide. Yo lo único en lo que yo respaldaría una grabación del Requiem, es, es si logran que el Requiem quede con el sonido de Lola de, de violencia, que es como debería haber sonado. Así sí. Así tendría que haber sonado. Así, tal cual. ¿De Lola o el Barbarie? Este, no. Barbarie. El Barbarie es perfecto. El Barbarie es perfecto. No me dañe la ilusión, marica, no me dañe la ilusión, huevo. Es, ese, ese Barbarie, yo no sé cuántas veces lo escucho yo al mes. Es, puta, escuchar Camino al Calvario, huevo. mire, mire, mire que a mí, Andrés, me pasa una cosa curiosa, yo casi no lo escucho. Uy, a mí, yo lo escucho muchísimo. Cada que lo escucho, me da una piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque digo, a ver, yo respeto mucho Masacre, quiero muchísimo a Alex, es mi amigo. Y, y, yo escucho Masacre, el Masacre de hoy, y escucho el Barbarie y digo, o sea, ¿en qué momento pasó esto para que fuera esto? O sea, y, y, y me da, en serio, me da una piedra, digo, o sea, el potencial en ese momento, y, y como suena Masacre ahí, ya listo, se fue Bull Metal, llegó este man, y yo, y fue puta, Barbarie era, era, y Rake, Nuclear Blast, o sea, como suena, el, 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 el concepto, para terminar, y yo veo, ah, no, DVD de Masacre en Roca al Parque, digo, es la, es la misma banda. Además, además que el Barbarie es un ejemplo de, 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 de cambio, pero cambio refrescante. Correcto. Y de cambio en la, en la, en la dirección correcta. Porque le metieron a esa inyección de Funeral Doom, y de Doom. Exacto. Y, Mucho Cathedral, porque, porque les gustaba mucho Cathedral, y la banda se hace un poco más lenta, pero Masacre ya tenía esas partes. Y que, y que demuestre, sí, y que demuestra que la pesadez no, no solamente, no está, única y exclusivamente en la velocidad. Además que, que Barbarie y Sangre se aleja totalmente, por ejemplo, de, de, del Brasil. En el fondo se, se aleja de sarcófago, las canciones son más largas, a mí, a mí Barbarie, es, es el favorito de, 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 Hay un argumento que yo he escuchado de mucha gente que dicen que, por ejemplo, en vez de Alex ponerse a fundar Morby Macabre, debió haber enfocado a Masacre en esa dirección. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues, a mí me parece que era cosa de Alex. A mí, me, 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 yo, yo creo que Morby Macabre, yo creo que Morby Macabre es como Alex se imagina que tuvo que haber sido Masacre. A mí me encanta Morby Macabre y una vez hablamos de eso con Alex y Alex me decía, Morby Macabre es lo que yo quiero hacer en mi proyecto personal, Masacre ya como Wanda está definido que tiene otra dirección, por eso no, no vamos por ese lado, pero igual mucha gente sigue haciendo el argumento que de pronto ese debía haber sido la ruta y, y que de haber sido así, muy probablemente Masacre estaría ahorita mucho más fuerte de lo que es hoy día, por lo menos a nivel extranjero. Hubieran seguido como el sacro, por lo menos. Lo que pasa es que después, ¿Cuál es el tema de la nostalgia? Dime, dime, Daniel, No, termina la idea. No, no, termina la tuya primero. Ustedes han invitado. Es que, es que luego se te olvida, antes de que se te olvide. Sí, eso, total, volviendo al tema de la nostalgia viene, bueno, la cristalización por un lado, el, 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 la, la, la nostalgia vende, ¿cierto? Más en una época, pues, de, de, de ideas recicladas, pero yo considero que, como decían en Rodrigo de No Futuro, la vieja guardia, ya pasó, pues, ya pasó, ya pasó, y en ese sentido, yo me doy la mano con, con Cipriano de Parabellum, hace poquito, es una infidencia, porque los de psicofonía, no van a hacer esto público, pero, pues, yo sí, tiene el cargo a, ¿Apareció Cipriano? No, es que Cipriano nunca se ha ido, Cipriano está, sí, claro, Cipriano está, lo que pasa es que Cipriano está en otra cosa, Cipriano sigue haciendo sus cosas, Cipriano es un man totalmente creativo, y pues, con un man totalmente creativo Jesús, que se vive reinventando a toda hora, es que le pregunten por maricadas que pasaron hace 33 años, huevón a cualquiera le da piedra, ¿cierto? Entonces, aquí vinieron los de psicofonía, a hacerle una oferta, económica, a los sobrevivientes de Parabellum, porque ellos preguntaron, bueno, pero, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no se prensa? ¿Por qué no se reedita? ¿Respuesta? Porque Cipriano no deja, ¿ya? No, pero, ¿cómo que no? Espreverá, papapá, entonces, pidieron a Medellín, no sé qué, pam, 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 y la posición de Cipriano es más o menos la siguiente, esa mierda ya se ha acabado, es que eso ya no existe, eso ya pasó, ya pasó, ya se acabó, en lo atrás estamos haciendo otras cosas, ¿pa' qué siguen jodiendo con eso todavía? Ya pasó, ¿ya? Entonces, todos estos sellos que se dedican a reeditar carajadas, pues, primero, no están invirtiendo, no, no, no están invirtiendo sobre seguro, ahí no están arriesgando nada, son grabaciones que se hicieron hace 30 años, que la banda ya recupera hace mucho tiempo su, lo que invirtieron, y ahí lo que están haciendo, están haciendo plata, costa el trabajo de otros, ¿ya? La ventaja será la distribución, y eso que tengo mis dudas, porque yo tengo entendido que los tirajes de psicofonía no superan las 300 copias, o máximo 500, eso tampoco es que... ¿Para venderlos acá? Sí, es para venderlos al mercado interno, obviamente, porque eso tiene cero repercusión en el extranjero, y aunque la nostalgia vende... ¿Cómo? No crea, yo se lo garantizo, que si yo lograra llegar a un acuerdo con Paravergion, y me autorizaran sacar 2000 copias en mi nilo del sacrilegio, los vendo. Ah, no, lógico, yo no estoy diciendo que no. Y eso no vendo ni uno en Colombia, se lo juro, y puedo sacar a Colombia de la colada, y los vendo, y los vendo en cuestión de meses, o semanas incluso. es obvio, Andrés, obvio, eso es lo que está haciendo la nuclear gubernado con reencarnación, por ejemplo. O sea, a lo que yo veo es esto, es a que... vamos a ponerlo de la siguiente manera. No, estamos con Cipriano. Por lo menos... Cipriano ha dicho que no, que Cipriano no dejaba sacarlo de Parabello, ni que fue psicófony a ofrecer un dinero para que lo dejara sacar. Sí, correcto. Pero entonces, ve, es, por ejemplo, una cosa es vos reeditar algo, digamos, como con un valor agregado, que es como lo está haciendo, por ejemplo, Green Revolution, ¿cierto? Esto... O cuando vos sacaste, pues, la versión vinilo, pues, del Vuelve de las Almas, que es que no es solo la reedición por sí, sino que tiene un valor agregado. Entonces, por ejemplo, Green Revolution hizo la reedición del... del de Neurosis en una caja muy bonita. Eso... Eso llama la atención. Eso te hace sentir especial, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Green Revolution también le apuesta a producciones nuevas. No están enfocados únicamente y exclusivamente en sacar reediciones bonitas, sino sacar en reediciones nuevas, nuevas, de bandas que están haciendo cosas en el momento. Mal que bien, pues, están tomando el riesgo. Pero, por ejemplo, usted ve como psicófony, ¿qué riesgo está asumiendo? Voy a ser de abogado del diablo. A ver. ¿Y por qué? ¿Y por qué el sello que están invirtiendo su dinero debe invertir en promocionar, en hacer una cantidad de trabajo que es muy difícil, en una banda nueva, cuando pueda hacer lo otro? Pues, esa es una buena pregunta, ¿cierto? La cuestión es la siguiente. Pues, si es una inversión, o sea, pensando desde el punto de vista netamente mercantilista, es una inversión a la fija. ¿Sí? Pero, yo creo que esa es la diferencia entre, ¿qué será? Ser emprendedor y ser empresario. Pues, el emprendimiento. Daniel. ¿Qué estamos? Jesús, el emprendimiento no, venga, 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 el emprendimiento no conlleva algo de riesgo. Totalmente, siempre. Vean, yo, yo voy a meter aquí la cuchara. Yo voy a meter aquí la cuchara, pero es que estamos hablando del caso Parabellum específicamente. Yo no sé cuánta gente anda detrás de reeditar el sacrilegio. Yo soy uno de ellos. Antes de que yo lo que iba a decir, mientras mucha gente anda detrás de reeditarlo legalmente, hay mucha gente pirateándolo. Para allá voy, por eso que para allá voy. Entonces, yo soy uno de esos que anduvo detrás de tratar de reeditarlo, traté por varias avenidas, y siempre me encontraba con la misma respuesta. ¿Qué no? ¿Qué no? Lo que usted estaba diciendo ahorita, Daniel. Pero entonces mi argumento, esto lo hablaba con Ramón yo, y le decía, el problema que yo veo con Parabellum es que, no me acuerdo si decía que era Cipriano o quién era, pero el caso era que hay alguien que dice que no. Pero dice que no, no deja ser, obliga a que el pirata lo saque por su cuenta, y después se emputa porque se lo piratearon, y empieza a meter abogados, y a buscar, y a buscar. ¿Será que se emputa porque se lo piratean? De pronto no se emputa porque lo piratean. Bueno, espérese un segundo, pero entonces el caso es que, y se pone a invertir tiempo, energía y plata en abogados, a perseguir al man que lo piratió, cuando muy fácil se puede arreglar ese, ahorrar ese problema, buscando entonces, quién es el mejor postor, y listo, saquémoslo. No lo quiero sacar, pero si tanto hijueputa lo quieren, pues por lo menos listo, no le demos gusto al pirata, y asegurémonos que salga la mejor versión posible, que le haga tributo al, al fan del disco, y al pasado del legado que se quedó, y si no quiero un puto peso eso, pues no lo quiero, o si quiero, o si voy a dar un peso eso bacano, pero por lo menos no le dé gusto al pirata, que ese es mi, ese es mi principal argumento, porque mientras no, no están dejando que ese disco salga legalmente, ya han habido como cinco versiones piratas de eso, en no sé cuántos diferentes formatos, cuantos cuadernos, cinco son poquitas, se están llenando los bolsillos, al nombre de Parabellum, y esto más no están viendo nada, y el contrario, si se están desgastando, en energía y en tiempo, y en todo, tratando de perseguir al pirata, pero al final, ¿con qué finalidad? o sea, o deje o deje hacer, desde ese punto lo veo yo, porque inevitablemente, esa es la lógica, esa es la lógica del prohibir, esa es la lógica del prohibicionismo, ¿no? Porque inevitablemente, si la gente lo está pidiendo, inevitablemente, el mercado va a buscar, alguien lo va a sacar, va a buscar una avenida, para que el público lo tenga, entonces, usted como banda, tiene que decidir, o, 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 o se asegura, que por lo menos tenga control, sobre eso, más allá, independientemente de pensar, en un beneficio económico, lo que sea, por lo menos usted, tener el control, sobre lo que se está haciendo, o sencillamente, si no lo quiere hacer, y de verdad le vale verga, igual le debería valer verga, entonces, si lo está pirateando, y pues listo, que hagan lo que quieran, yo no quiero tener nada, a ver con eso, si lo quieren piratear, pirateenlo, háganle, pero me parece un poquito, como una dicotomía, en ese sentido, una de, porque lo que he escuchado, es que el argumento, es de que me vale verga, lo que se hizo, ya no existe para mí, pero cuando, la operativa me imputa, realmente, si le interesa, si le importa, a cierto modo, si me entiende, para donde voy, si, no, yo entiendo ese argumento, porque esa es, esa es como la discusión, entre la despenalización, y el prohibicionismo, de la droga, cierto, hay gente, que, existe una demanda, y si existe una demanda, va a ver, quien la, quien, quien proporciona la oferta, cierto, y entonces, a, a qué precio, pues ahí, se está lucrando, quien se aprovecha, del prohibicionismo, en este caso, ese tirata, yo eso lo entiendo, y, pero bueno, pues, siendo el caso, puntual de paradero, pues, yo no sé, ante la tarquedad, si es muy barraco, ante la tarquedad, no se puede hacer gran cosa, pues, tiene más tarquedad, y ganas de controlar, y ese tipo de cosas, pero, pero por ejemplo, tomando también, el elemento del abogado, del diablo, del que mencionaba Jesús, pues, sí, claro, yo, porque como sé, yo voy a arriesgarme, en algo, pudiendo ir a la fija, hombre, porque, si vos estás metido, en este cuento, y que eres de verdad, y tienes la pasión, no solo del mercantil, no solo del, del mercantilismo, sino también, de vos como fan, porque la gran mayoría, de la gente que, monta este tipo de sellos, en el fondo, son fans del género, y de, y no, las trauma récords, así que, esto, en el, en el fondo, también, esa es la apuesta, para ver esto, cómo, cómo avanza, cómo avanza, en el sentido de, cómo seguimos expandiendo, cómo seguimos el, como es que se dice, en inglés, el, el pushing the envelope, el forzar los límites, cierto, el llevar las cosas, al otro nivel, y la única manera, de lograrlo, es, impulsando, impulsando propuestas, de artistas emergentes, la única manera, en que logramos, ahí le voy a dar la razón, ahí le voy a dar la razón, le, hay, hay, hay algo que me gustaría, como, acotar ahí, al respecto, es, por ejemplo, cuando yo tuve, mis sellos en Colombia, le apostaba a eso, a bandas nuevas, unas funcionaron, otras me descalabré, etcétera, 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 luego me desvínculo, un poco de eso, y ahora decidí retomar, la idea de hacer un sello, y, y la idea mía, el sello es un sello, solo de vinilos, y la idea es que, en el sello, yo lo que voy a sacar, es el vinilo, que no tengo en mi colección, entonces, yo no estoy pensando, en mercadeo, yo no estoy pensando, en nada de eso, simplemente, por ejemplo, Tenebraron, el vuelo de las almas, eso nunca existió, en vinilo, yo quiero tener, esa mierda en vinilo, David, lo sacamos, hágale parcero, listo, luego va a venir, el Blood and Tears, igual, Infernal, el primer disco, Infernal, no existe en vinilo, Rubén, será que lo sacamos, hágale, sale ahorita, en febrero, en un asocio mío, con, con otra gente, en Bogotá, esa es la idea, entiende, entonces, le apuesto a eso, pero si a mí, se me atraviesa, una banda nueva, que me mueva el piso, como me muevo yo, por ejemplo, en Undertread, cuando los conocí, y terminé sacando, el primer CD de ellos, lo voy a hacer, pero ahí tiene usted, toda la razón, los dos, con eso, que mucha gente, se quiere como a la figa, con muchas huevonadas, y que es, a ver, ahí, ahí, a ver, pero por ejemplo, usted Chucho, le ha apostado a bandas nuevas, también, con, con, con sus producciones, y hay, y hay muchas bandas, y hay muchas bandas de calidad, que yo voy a encontrar, lo que digo, oiga, bacano, y hay gente apostándole a eso, la verdad es que el mercado, se ha vuelto tan grande, que hay mercado, para las dos cosas, y las dos cosas pueden convivir, y no, por ejemplo, acá en Colombia, yo creo que también, también, tengo función de distribuidor, el 80% de lo que se mueve, hoy en día, que se mueve, son reediciones, ojo con el 80%, entonces, ahora Andrés, no es 81, ni 82, ¿no? No, 80, lo que decía vos, en algún momento, yo, cuando tuve mis sellos, apostaba por sacar bandas nuevas, en ese momento, todos lo hacíamos, los 90, era, saquemos bandas nuevas, porque el público, la demanda, esto no, esto no, esto no, esto no va a ser, una, una cuestión económica, diferente a nada más, de otro producto, la demanda, quería eso, querían bandas nuevas, querían conocer, compraban, compraban a la ciega, no había internet, no se había creado, toda esta parafernalia, el metal clásico, hoy en día, es otra cosa, hoy en día, la, el público, la demanda, quiere, eh, marketing de la nostalgia, quiere, el, el true metal, quiere, eh, sentirse, de que como que estuvo, en esa época, añorada, por eso, hasta las bandas nuevas, intentan repetir eso, en, en todo el sentido, en todo el marketing, en todo, o sea, y me parece muy valioso, porque, eh, que algún sello arriesgue, acá en Colombia, en Sudamérica, a sacar banda nueva, desconocida, son la excepción, eh, por ejemplo, ahorita Daniel, habla mucho de Green Revolution, es un sello, al que yo, le veo dos cosas, que la deporte, la calidad de la presentación, el, 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 el esfuerzo que le han dado, a un enfoque visual, atractivo, algo muy bien terminado, muy bien diseñado, con, se toma el tiempo, contratando un ilustrador, para que quede algo muy presentable, y todo muy bien, pero no son los únicos, hay muchos otros manes, haciendo muchas cosas, por ese estilo, en Colombia, creo que Green Revolution, ahorita, está en boca de mucha gente, es porque es la novedad, pero, pero, pero a ver, ese yo colombiano, hoy en día, saca bandas colombianas nuevas, y me incluyo, Trauma Records, yo no, yo no, yo no veo, de dónde, quiero sacar esta banda, no, no sé Daniel, tal vez, no sé yo, Tribulación, tal vez, Tribulación, saca bandas nuevas colombianas, y Goldhorn, total, Goldhorn, Goldhorn, yes, ¿cuál? Goldhorn, y de hecho, Goldhorn es un sello colombiano, que yo admiro, como un triple hijueputa, eh, estos de, el mansito este que hablamos, el otro día que vive aquí, en Estados Unidos, que es de Cali, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, Nebo, eh, World, algo con World, World Mars, ese, ese material está apostando a bandas nuevas, sacó eso de André, que está en la chimbra, muy valioso lo que hace, está haciendo un trabajo buenísimo, Vida Negra, que es un sello que, que es de, de polémica, porque, tiene gente que habla bien y mal del mal, ¿qué banda nueva saca Vida Negra? Pero ese man le ha apostado a, a Cos, pero no, mírale mi pregunta, ¿qué banda nueva? Vida Negra vive las reediciones. Ahorita está haciendo eso con los vinilos, pero, eh, en CD, yo he visto que se mal estaba apostando, creo que el nuevo de Cult of Able, viene con Vida Negra. No tengo idea. Sí, y de hecho, por, por, por Vida Negra Fiquicoros y Cult of Ablees, y entre más lo escucho más me gusta ese, Daniel, mire que el tema, que el tema, viene al caso. Está hablando con dos tipos que tienen sellos. Si nosotros le dijéramos, Daniel, queremos sacar una producción de una banda de Medellín, o de donde sea, ¿cuál sería tu recomendación? Sadistic Roth de Pasto. ¿Otra? Espera, yo pienso. Sadistic Roth de Pasto está, escucha, Excomulgación de Cartagena. Sí, mira que a mí no me gustó Sadistic Roth. ¿No? A mí tampoco. vea. Me pareció tan libreteado, tan clichetudo, tan aburridor, tan... Es verdad, pero... ¿Cómo? Pero perdón, 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 ¿qué escuchaste tú de Sadistic Roth? El álbum. Ah, no, marica, yo no he escuchado el álbum, yo escuché fue el demo, y el demo a mí me parece una putería. Ah, bueno, el álbum es una... Por favor, bueno, ni idea cómo se lo demo, pero el álbum es la cosa más aburridora del mundo. El álbum es una repetición de... Yo no voy hasta allá, pero me pareció simplemente average. O sea, ni fun y fa, ni fun y fa. Vaya, pues... Excomulgación no la escuché alguna vez, pero tengo que escucharla bien. Bueno, esto está... Eventualmente está de aquí local, está GOC, y hay una que se llama... Y hay una que sacó tribulación, como es que se llama... Hijo de puta. ¿De allá de Medellín? Sí, espérate. ¿De dónde es... ¿De dónde es Azot? Pasto. Ah, Azot es de Pasto. Muy buena. Esta banda me parece increíble. O sea, yo qué banda escuché que me dejó súper sano, este fin de semana, o cuándo fue, en estos días vi algo que hicieron una cosa de... de altavoz por internet, no sé qué mierda. Sí. Yo sé. Y vi un video de una banda de Black Metal G.O.C. O GOC. Sí, la acaba de mencionar, Daniel. Esa hijueputa me dejó asustado, güey. Esa la hijueputa me dejó asustado. Qué putería de banda, güey. Muy buena. A mí me encanta. Muy buena. Yo se la he mostrado... Yo se la he mostrado a Jesús, incluso cuando estaba en su época de débil. ¿Te acordás, Jesús? Claro. Y hoy me dijiste... Y hoy me dice, no, el ponche adicional del español. O sea, Andrés es una putería, Andrés. Es una putería. Lo que pasa es que a Chucho no le gusta el Black Metal que me gusta a mí. Y el producto tampoco le gusta tanto el Black Metal como a mí. ¿Y usted por qué va a hablar de lo que me gusta a mí más que yo? Porque hemos hablado de eso, güey. Más de unas que... A mí este tipo de Black Metal no me gusta. Tú me la regalo el case que a usted sí le gusta. No sé. Entonces se hacieron conjeturas. Bueno, en fin. Ya me acordé la otra banda. La otra banda que les digo es Rising Murder. Rising Murder. Es una historia muy bacana porque ellos llegan y graban y estaban buscando con quién. Entonces la gente... Entre la gente a la que se lo pasaron estaba Mauricio, el de tribulación. Y pues Mauricio tiene su orden... Su orden y su cronograma, ¿cierto? Lo mismo y organizado. Pero el marica cuando escucha la banda dice, no, la chiva, estoy que sacarlo. Y le sacó el sencillo el año pasado, me parece. 2018, no recuerdo en este momento. Cuatro o cinco temas, pero bacanos. Rising Murder también aguanta y vale la pena. Yo sé... Yo estuve muy desconectado del metal colombiano por más de una década. Me volví a conectar con el metal colombiano. Fue cuando comencé a hacer todo el diseño gráfico para Viuda Negra. Y entonces vine a Andrés Moreno acá todos los días y me muestran los colombianos nuevos. Y me empecé como a involucrar de nuevo con... Una maravilla que vaya del Moreno a la casa de Don Otor. Con algunas cosas. Uy, no, sí, es divino, güey. Pero eso me llevó como a querer indagar porque empecé a encontrar cositas como joyitas que no me esperaba encontrar. Y por ejemplo, recientemente me encontré con una banda de black metal de Bogotá que se llama Asbel o Asbel, no sé cómo se pronuncia. Y puta, me encantó. Y una cosa es que a mí me gustaba mucho el Suicidal o Depressive Black Metal, como sea que lo llamen. Me gustan muchas bandas de ese género, como Silencer. Como Sex o el Black Metal. No sé, Silencer me gusta muchísimo. Me gusta mucho Passage Diver y otro tipo de bandas de ese género. Y me encontré con una banda bogotana que me pareció súper fresca en ese género que se llama Orantia. Me parece una putería de banda. No sé si ustedes la conocen. No. Se la recomiendo. Interesantísima. Pero bueno, ya le hicimos la pregunta a Daniel. Respondió yo y metí la cuchara. Chucho, ¿usted va a las colombianas? ¿Usted qué le llama la atención de lo que hay por ahí afuera? ¿Qué le gustaría por ejemplo haber podido sacar? O bandas que estén por ahí que le gustaría pronto trabajar con ellas. A ver, hay una banda acá en Cali que se llama Butchovnik. Creo que lo dije mal. Es una banda que toca heavy metal en ruso. La cara suya me encantó, la que hizo Andrés. Es una banda que toca heavy metal en ruso. Muy influenciada por Aria, las bandas rusas, por Master Ruso, que toca ese tipo de heavy metal. Y cantan en ruso. ¿Hay rusos en la banda o qué? No, no hay ningún ruso. El guitarrista de la banda tiene la esposa rusa y aprendió ruso y canta y toca en ruso. Sacaron un cassette hace un par de meses y a mí la banda me encanta. La verdad es que a mí me encanta Aria. Por ahí va todo. Y además que es muy raro, ¿no? Es muy diferente a todo lo que ha salido acá. Creo que acá no pasa mucho hablando de Cali, de bandas nuevas. Esa es la... Por aquí me llegó un compilado... Jesús, por aquí me llegó un compilado de Cali que no ha abierto todavía. Pero no sé si lo sabes del que te estoy hablando. No tengo ni idea. ¿Cuál es? Sí, no es como el de Cali Metal Forces o algo así. Me reservo los comentarios. Ok. Léase, me parece una mierda. Sí, se lo tengo perfectamente claro. Me gusta War Time de Bogotá. Es una banda de Doom. Es muy buena. Es muy buena. Me parece arriesgado lo que están haciendo. Es una banda pesada, muy pesada. Me recuerda mucho Reverend Bizarre, que es una de mis bandas favoritas de los últimos 20 años. ¿Ves eso? ¿Qué te pareció a Oz Condor? Creo que está muy bien. Creo que es una banda que hay que escuchar mucho. Yo lo escuché y me gustó. A mí me parece buena banda. Lo que pasa es que sí. Es una de esas bandas que hay que escuchar muchas veces. Que no, que no, como que no pega de entrada, ¿no? y de resto, a ver, Defamatory se llama Daniel de Medellín. Ah, sí. Defamatory. Defamatory. me parece buena banda, muy finlandesa en su sonido, en su idea de tocar. Pero para mí hace mucho rato que no sale una banda que sea así... casi toda cavernosa. A mí que me gustó mucho cuando salió el CD de esta banda de Scum. Ah, muy bueno. A mí me gustó mucho. Creo que son de Manizales y no estoy mal. Sí, son de Manizales. Me gustó muchísimo ese CD de ellos. Muy bueno. ¿Qué tal es el disco Daniel de The Mirror? La verdad, no lo he escuchado. ¿Sacaron disco nuevo? Sí. Sí, salió un álbum hace poco. No sabía. Yo tengo uno que me envió un tabú hace como... Yo tengo uno que me envió un tabú hace como cinco años. No, ese no es. Ok. Lo sacaron hace muy poquito y la verdad eso no lo he escuchado. Tengo pendiente por escuchar el nuevo de Esquizofrenia que sacaron álbum este año. Ahí lo tengo sellado todavía, no lo he sacado. Se me ha olvidado... Hay otra banda que a mí me gusta mucho que sacó álbum este año que se llama Ex Génesis que es Doom Death Metal, no sé, eso sí te lo recomendé la otra vez. Sí. ¿No? Sí, sí, pero sí, sí me acuerdo que me la recomendaste pero no la escuché. Ya, ellos habían sacado un EP hace cinco años y ya sacaron álbum. Tengo que escucharlo. Eso es lo que tengo pendiente también, pero es muy totalmente recomendable. A usted te gusta el Doom Death, te va a gustar mucho este. Es muy, es más de atmósfera que otra cosa, es una cosa bien lograda. Esto, ya, yo no, yo de Bogotá hace mucho no escucho, yo de Bogotá hace mucho no escucho una banda que me deja así. Me llamó la atención, por ejemplo, yo recibí un promocional de una banda de Bogotá que se llama Caverna y todos los instrumentos. Ah, vos me contaste, vos me lo has contado. Son hechizos. Sí. O sea, yo era como que ¿what? Y sí, batería con parches de radiografía y no sé qué y tocan. En el fondo yo nunca pude apreciar la música realmente porque yo dije ve, mira eso tan grande. Y cosa que me parece a mí bastante diferente a la que yo pienso porque lo mismo que dije hace un par de horas, hoy en día es muy fácil que las bandas suenen bien. ¿qué puta necesidad tengo de poner las baterías de radiografía y grabar con un celular o con una mierda para eso? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Es normal? Bueno, yo veo abogado del diablo en un sentido porque, por ejemplo, mis bandas favoritas en mi estado mental como metalero en los últimos años son precisamente las que no tienen ese sonido pulido, bonito, etcétera. me alejo de ese sonido. Me gusta el sonido. Yo no dije que ese era el ideal. No, no, sino que me meto a eso. Digo, yo tengo preferencia a un sonido más crudo, menos digital, más orgánico. Tampoco al punto de que lo hagan todo con instrumentos hechizos y demás, pero pues sí como que me inclino mucho más a sonidos más crudos y normalmente hay una banda que me tiene loco desde hace mucho tiempo que se llama Rust y es un sonido súper súper lo-fi y me encanta, güey. Entonces, no sé. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y ahora que está bien en el tema, ¿se acuerdan de Root, los checos? Sí, 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 claro. Los primeros discos, el sonido es y hay una compilación de metal checo que se llama Ultrametal. Sí, correcto. Yo creo que ahí está Master Hammer y se recopila. Sí, ahí están. y esa recopilación del sonido no es muy bueno. Pero, pero entonces, a ver, ¿qué tanto implica el sonido como tal para una banda? Para mí, Master Hammer siempre sonó muy bien. con todas las limitaciones que tenían, con todo, pero sonaba bien. Además que tiene tambourine, tiene esa cantidad de huevonadas que tiene Master Hammer y siempre sonaba bien. ¿Qué pasa con bandas que no pueden sonar así? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cómo son bandas que no pueden sonar como? Como, por ejemplo, Master Hammer que sonaba en muy precariedad en esa época pero tenían su tambourine y pasa con nuestras bandas, ¿no? Porque es la misma época. Yo creo que es que también hay una cosa y bueno, el ejemplo puntual de Master Hammer pero que se puede extrapolar a una parte más generalizada por decirlo así, es que Master Hammer tenía una musicalidad que muy pocas bandas de la época se pueden dar el lujo de tener. La musicalidad de Master Hammer es una cosa que es totalmente atípica incluso para... Daniel, ¿qué es musicalidad? Bueno, a ver, aquí tal vez no esté utilizando pues como el término... No, lo hago para que enriquecer la conversación. Lo que pasa es que si bien los estándares de producción influyen digamos en la degustación de la banda digamos de qué sirve algo sobreproducido si a la hora de la música no te transmite nada, ¿cierto? Por lo menos Master Hammer tenía pues como esa dinámica y variedad en sus composiciones que era todo ese motivo principal que se te queda a vos, las melodías memorables incluso en un álbum tan crudo por sí como es el ritual pero pues el ritual todas las canciones son tarareables, silbables, se tequean, se te incrustan y que yo creo que por ejemplo de esas bandas de la época nuestras hubo muchas que se nos quedaron era porque tenían como ese factor de la música como tal. Volviendo al ejemplo primigenio colombiano que es Masacre. Se escucha en los primeros las primeras cinco canciones de Masacre que son las que están en el primer demo que son Brutales Masacre, Sangreta Muerte, Tiempos de Guerra, Terror y Sepulcros en Ruinas. ¿Sí? Y son canciones básicas, son canciones sencillas, no tenían el mejor standard de producción del mundo pero en la parte de la música tenían ese algo, ese yo no sé qué, ese ángel, ese demonio que se te creaba a vos donde la calidad del sonido no importaba porque la música se te quedaba. Se llama feeling, señor. Bueno, el feeling, el feeling, eso se te quedaba, se te quedaba vos ahí, ¿cierto? Y que la producción le daba como ese añadido, aunque hay cosas que la producción no pueda arreglar, pues porque la verdad, yo no sé, yo insisto, la producción del requiem habrá sonado muy nítida para la época pero también era una producción que para mí perdió toda la pesadez de la banda se fue al garete, ¿cierto? Era irreconocible, irreconocible ese público en ruina. Pero yo considero que es más que todo también como la, lo que vos decías ahorita, Jesús, cuando vos hablabas de esa district rock que te parecía plano, planillado, libreteado, monótono, aburridor, ¿cierto? En cuanto a la parte de la música, o sea, cero feeling y yo sé que el feeling es muy difícil de definir a Andrés, ¿cierto? Esto, y que por ejemplo Ruth comparte eso con Master Hammer, ¿sí? Las canciones de Ruth también eran como muy minimalistas por decirlo así, pero se te quedan. Las canciones de Wursum eran extensas, tenían sus temas prolongados innecesariamente, pero se te quedan. ¿cierto? Se te quedan allí y tienen ese... Yo creo que cuando estamos hablando de feeling y producción es algo que muy pocas bandas logran descifrar y es, por ejemplo, porque yo tengo la capacidad de acceder a un estudio súper profesional para sonar lo mejor posible, no significa que ese es el sonido que yo necesito para el feeling que quiero traducir con mi música. Correcto. Y creo que en eso, por ejemplo, la sacaron del estadio muchas bandas en sus comienzos y muchas bandas que, por ejemplo, volvieron famosos ese sonido lo-fi, ¿no? Por ejemplo, usted no se imagina un filósofo sonando con... en un estudio súper brutal o... en un espíritu en Satanás, por ejemplo. Sí, o sea, no. O imagínese usted una Blazing in the Northern Sky sonando como una producción súper... súper... áspera, así como a lo empero o algo así, ¿no? Sí. Igual, hay bandas que, por ejemplo, digamos, Vitamins Morton, cuando usted escucha Vitamins Morton, ese sonido que tienen les cuadra para la música y para el feeling que quieren transmitir, pero, por ejemplo, no le puede cuadrar a otra banda que tiene como otro feeling de pronto más... más cavernoso y, por ejemplo, por ejemplo, el sonido del death metal finlandés es tan famoso por eso, porque tiene un sonido identificado que transmite ese feeling y transmite en las bandas de allá que es muy... se ha definido como muy cavernoso, ¿no? Igual, cuando usted escucha, por ejemplo, Chucho que le gusta tanto el Dome y esto, usted escucha Hooded Manus, Hooded Manus logra traducir en la producción y en las características de producción van de la mano con el feeling que la banda quiere transmitir y creo que eso es muy importante y eso es lo que, por ejemplo, muchas bandas en Colombia no entienden, bandas que son incluso consideradas profesionales, se entiende desde un punto de vista de una banda principiante y amateur que está descubriendo su sonido y está envolviéndose en ese mundo de la producción que cometan esos errores, pero con bandas que supuestamente ya tienen una trayectoria y saben que es lo que quieren pero sencillamente se rehúsan a lograr ese matrimonio entre sonido y música simplemente por perseguir lo que hablábamos anteriormente del complejo de inferioridad y la cuestión de desmeritar lo propio, entonces no, es que yo quiero que mi sonido mi disco el productor sea por poner un ejemplo Peter Taggart porque es que el man sacó un sonido del hijo de puta pero lo que pasa es que no se dan cuenta que de pronto el sonido y la calidad de producción que Peter Taggart no es compatible con lo que ellos quieren transmitir y que a lo mejor les conviene mejor sacarlo con un chengo que de pronto les va a entender mejor la vuelta y ahí es donde hay un problema muy grande que tienen muchísimas bandas colombianas que hay bandas que tienen muy buena música con una producción que no les cuadra o bandas con una producción muy hijo de puta pero con una música que no está a la altura de la producción es como pensarse que es como pensarse también como el concepto tras la banda o la imagen sonora que quieren proyectar eso también digamos es una cosa que en la que se adolece un poquito considero yo yo conocí la experiencia de una banda que fue a grabar con Chengo Chengo durante un tiempo en Medellín tuvo una reputación muy mal ganada una mala fama injusta esa mala fama injusta consistía en que el hombre lo acusaban lo señalaban de tener un sonido prefabricado casi que de plantilla bueno y hubo una banda local aquí King se llaman ellos que por alguna razón decidieron ir a grabar con Chengo como casi que regañadientes ¿ya? y cuando salieron de trabajar con él salieron con el chip totalmente reprogramado ¿sí? y estos me salieron diciendo que salieron hablando maravilloso de Chengo y dijeron este tipo nos logró un sonido que estamos que le hacemos un contrato para que no lo replique con nadie pero está porque lo que decía ahorita Andrés el hombre se les metió en el cuento lo supo interpretar lo supo interpretar y les proporcionó o les brindó digamos como como las herramientas necesarias para encontrar el sonido que ellos querían y que se ajustaba mejor a su música y que ese es como el papel del productor como tal más allá del grabador y que eso es otra cosa Andrés que yo también considero que aquí nos hace falta aquí pues productores como tal ¿será que sí tenemos? yo no creo que haya el primero que uno pueda decir es lo que yo hablaba antes cuando ponía el ejemplo de José Luis Corrana en Chile el tipo era era productor el tipo tenía porque era sabía como 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 hablar en el mismo lenguaje musical no simplemente en el lenguaje de audio pero era músico y también podía traducir las cosas en lenguaje musical por eso Peter Tagren es el productor que es porque el tipo es músico multis instrumental y demás y puede sugerir entonces creo que eso es un componente muy fundamental para un productor y es que es músico también que pueda sentarse y decirle al guitarrista no mijito preste la guitarra para acá y vea porque no hacemos esto acá a simplemente tratar de hablar en un lenguaje que no es musical algo que él tiene en su cabeza pero que no es capaz de transmitir y de lograr una sinergia con la banda en ese sentido pero más allá de eso creo que hay muchas personas que se han puesto a la tarea de pretender ser productoras en Colombia pero podrán tener muy buena intención pero les falta el conocimiento y les falta entender realmente cuál es el papel del productor tener de pronto la cancha y el poder tener la oportunidad de ser roce con otros productores y con otros escenarios donde realmente funciona eso y poderlo incorporar con las bandas allá y la otra es que las bandas en Colombia son putamente tercas también puede llegar un productor y les dice marica vamos a ver esto y la banda no 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 y a veces puede que tengan la razón a veces puede que el productor no la tenga porque es un 50-50 porque muchas veces el productor está pensando no en la integridad musical de la banda sino en qué es lo que va a vender y ese es el principal argumento que hay entre productor y músico no entonces es un tema complicado pero definitivamente estoy de acuerdo no hay productores en Colombia hay productores en proceso pero no hay productores y hay bandas y hay bandas para producir sí pero vea porque 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 ha habido manes que han tenido el potencial para ser productores y se han ido y han terminado siendo productores en el extranjero un ejemplo de eso es este man que está en Inglaterra que tocaba en el Gemmaker a ver eso eso es otra historia pero el man es productor ¿sí o no? pues sí es productor porque estudió producción y se fue a Londres a estudiar producción y no tiene nada que ver con el metal de Colombia por favor Andrés no pero a lo que voy a decir ¿Quién Jaime? ¿Quién Jaime? sí no pero a lo que voy a decir si ese man lo pudo hacer porque otro man no puede hacer lo mismo y volverse a Colombia y empezar a producir bandas en Colombia eso es a lo que voy yo con mi ejemplo ¿entienden? usted está borracho ya está así pero cuando estoy borracho es que hago las mejores preguntas está Gustavo Valderrama está Jaime Dómez Arellano está ¿qué más? ¿Gustavo Valderrama este man que está en Vancouver ¿sí o no? sí es el man que está en Vancouver correcto sí pero he escuchado todas las cosas que ha hecho me ha gustado este está este muchacho Camilo Sánchez de Norrada que como que le aprendió uno que otro truquito al man que les estuvo mezclando los álbumes a Norraza y lo está aplicando aquí en su estudio de nodriza aquí en Medellín igual hay un muchacho Camilo Sesto que es como un dios todo va a ir bien ¿sabes también que creo que es muy importante para un productor? un productor tiene que escuchar mucha puta música un productor un productor tiene que escuchar muchísima muchísima música si usted no si usted no es un hijo de puta adicto a la música que está escuchando música al cien por más que sepa manejar los equipos por más que se pueda tocar nunca va a ser un buen productor total y eso va para el músico también el músico tiene que escuchar muchísima música también para para poderse influenciar para refinar su vida y también para ver no no para más allá de las influencias es 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 para aprender de cada aspecto de lo que hay afuera qué se está haciendo qué no se está haciendo oiga este man cómo transmite algo que me llegó que puedo aprender lo que el man está haciendo para para no influenciarme directamente de su banda sino de la forma en la que le está componiendo cosas así ¿no? entonces es muy importante aquí aquí de alguna manera también ha beneficiado mucho el hecho de tener tanto contacto directo con el mundo externo a pesar que a pesar que con internet y todo todavía en Colombia seguimos siendo muy provincianos si ayuda mucho estar un poco en contacto con lo que se está haciendo en otras partes no para emular pero sí para tener como un referente por decirlo así eso fue lo que le ha pasado a Chengo y Chengo me ha dicho que cuando estuvo haciendo el álbum más reciente de Cromlech algún amigo del que está en Australia para mí el sonido de Chengo es muy bueno el de Neymler suena una chimba sí sí es que sí es que eso es lo que estoy diciendo Jesús eso es lo que estoy diciendo que sí que Chengo se ha preocupado por nutrirse de lo que están haciendo afuera para él mejorar ¿cierto? esto hay un hay un hay un pelado porque el man es muy joven aquí en Medellín se llama Felipe González montó un estudio que se llama Umbral Ingeniería de no sé si es la producción no ingeniería de sonido ingeniería de grabación no recuerdo el hombre tiene los tres elementos tiene el billete para haber montado el estudio porque lo montó bien montado el talento para hacerlo y que el man también es músico y está logrando cosas interesantes entonces por ejemplo el álbum de Joseph fue grabado allá y aunque la mezcla sí tiene sus fallas pues considero que hizo un trabajo muy interesante yo creo que lo nuevo yo creo que lo nuevo de Grander creo que el hombre está logrando un sonido muy robusto yo creo que esa es la mejor la mejor descripción el sonido es muy robusto es muy es muy gordo por decirlo así contrasta mucho con esa producción como brillante y estilizada que se logran en algunas otras partes ese es alguien para tener en cuenta y echarle ojo no sé no sé cómo está no sé como Jesús cómo están los estudios de grabación en Cali creo que están igual que siempre verdad la verdad no tengo idea no tengo idea Daniel mi última relación con estudios de grabación en Cali puta mierda soy muy borracho cómo suena cómo suena el audio creo que mejor lo dejo para después bueno vean ya llevamos como tres horas dándole si no verdad sí yo creo que oiga qué buena charla esta es la que es una de las que más me ha gustado no estaba bien buena me ha gustado hay que repetirla hay que repetirla pero pero creo que ya es hora de cortar va a quedar muy largo el video creo que lo voy a partir en episodios porque quedó muy largo y si no soy achucho está borracho entonces ya espero terminar se me va a morir como se me murió el otro día que se me quedó esa es la idea de estar borracho sí para la próxima para la próxima prometo traer para la próxima prometo ya no estar de abstención eso y ahí ya estamos todos borrachos y de pronto es más interesante la conversación David ha sido Daniel perdón ha sido un placer muchísimas gracias por su tiempo que bacán haber podido conversar con usted y aquí queda invitado para que nos volvamos a sentar a hablar en un futuro claro que sí con mucho gusto muchas gracias Andrés muchas gracias por haberme tenido en cuenta cuando Jesús me dijo yo le dije eso es de una de una es que no sé si te interese me dice todo modesto no sé si te interese sobre todo que somos una generación que se está acabando la gente que quiere hablar mierda de metal se está acabando además que nosotros tenemos un concepto muy bajo de lo que estamos haciendo nosotros solamente lo estamos haciendo porque nos gusta pero creemos que a nadie le importa entonces por eso cuando nos acercamos a alguien no sé si le interese porque vemos volvemos a lo mismo lo de el complejo de inferioridad queremos que esto le importa sentimos que esto no tiene ninguna importancia pero para nosotros la tiene y por eso no no hacemos esfuerzo en buscar ni likes ni suscripciones ni en hacerle mucha bulla al que le llegue le llegue al que le guste bacán al que le aporte bien y al que no pues no y por eso esa es la idea y por eso apreciamos muchísimo que se haya dedicado a sentarse aquí a hablar con nosotros como tres horas y pico muchas gracias Andrés una vez más y Jesús muchas gracias también y espero estar aquí nuevamente compartiendo y tertuleando esto es terapeuta gracias es catártico es catártico esa es la principal razón por la que lo hacemos porque es catártico para nosotros total del todo bueno entonces como como siempre muchas gracias al que lo vio y pues que Satanás me lo cuide gracias Gracias.